Hola chicos y muy buenas, yo soy Julián Marinoff y hace poquito relativamente subí un vídeo que se titulaba ¿Cuánto cobrar por tu trabajo fotográfico? Y al subir este vídeo, pues lógicamente abajo había un montón de comentarios y algunos de los cuales, pues lógicamente eran interesantes. Concretamente un comentario era en plan ¿Qué no es ético? O sea, ¿Qué es ético y qué no es ético en la fotografía? Según tu opinión, Julián. Y dije, pues, voy a pensar, claro, muchas veces a estas preguntas yo no tengo una respuesta que pueda disparar, así de golpe. Así que dije, voy a pensar y tengo aquí una libreta donde yo me apunto las cositas. Y me hice una lista de cinco cosas de las que me acuerdo o que se me ocurren que no son éticas a la hora de trabajar como fotógrafo. Y hoy te las quería presentar, o sea, espero lógicamente contestar al chico que me estaba haciendo la pregunta, pero también decidí que puede ser algo interesante para vosotros también. O sea, ¿Qué no es ético en la fotografía? Pedro, pon la intro porque ya tenemos que avanzar con el tiempo, tío. Ok, vamos a empezar con el primer tema no ético entre los fotógrafos. Y es, ahora muchos se van a sorprender y otros puede que se ofendan, pero es no utilizar el trabajo de otros para promocionarte tú. Incluso de forma directa las fotografías. Hay personas, sé que la gran mayoría de vosotros no sois así, pero hay personas que están dispuestas a, hasta de forma directa, pedirle a un fotógrafo sus fotos para ponerlas en su Facebook o en su página web para poder conseguir clientes. Eso no es ético porque estás engañando al cliente, por un lado. Por otro lado, puedes influir de forma negativa a la imagen que ha creado este mismo fotógrafo. No imagen en cuanto a fotos, sino imagen personal, ¿no? Y por otro lado, es una tontería porque tú no puedes hacer estas fotos. La única forma de promocionarte correcta es con tu propio trabajo porque los clientes pueden ver lo que ya has hecho, por lo cual es una muestra de que puedes entregar ese tipo de trabajo, ¿no? Si yo te estoy vendiendo pan y te digo, mira, yo pan todavía no hago, pero he comprado un pan de la tienda para enseñártelo y decirte que yo hago este, o sea, puedo hacerte este tipo de pan y te lo quiero vender. ¿Quién te va a decir que sí? ¿Sabes? Claro, por eso mismo la gente no dice que las fotos son de otro fotógrafo. Igual son pocos, ¿eh? Pero yo personalmente he conocido personas así que me han pedido mis fotos para publicarlas en su portafolio. Pero es absurdo. No lo hagáis ni se te pase por la cabeza. Punto número dos de cosas no éticas es que cuando estés editando las fotografías y vas quitando granos de un cliente tuyo, una persona que has fotografiado, no es muy ético quitar, ético no sé si es la palabra correcta, pero quitar marcas permanentes o cicatrices. Entonces, si el cliente te ha pedido de forma explícita que le quitaras una cicatriz, puedes hacerlo. Pero si tú la quitas sin que el cliente te lo haya dicho, es una ofensa muy, muy fea. ¿Sabes? Imagínate que tú tienes una cicatriz por nacimiento o por algún accidente que has tenido. Vale, es parte de ti. Es parte de tu historia. Lo peor que puedes hacer es esconder esto. Por lo cual, imagínate que tienes una peca aquí. Ok, igual no es la cosa más estética del mundo, pero eres tú y es parte de tu identidad. Es muy raro que quieras que el fotógrafo te la quite, ¿no? Porque luego seguirás viviendo tu vida con esta peca. O sea, si tienes algún complejo como cliente, no creo que pidas este tipo de cosas. Pero como fotógrafo, si nadie te lo ha pedido, lo que puedes quitar son marcas temporales. Como granitos, heridas temporales. O imagínate, pues mira, a mí aquí me ha salido un granito. Que igual no se ve mucho, pero lo hay. Y si me haces una foto ahora, pues lo lógico sería quitarme este granito. Pero quitarme una cicatriz no es buena idea. Punto número tres consiste en cobrar por trabajo más arte. Ahora vas a decir, ¿cómo? Mira, yo cobro por mi trabajo. Y sé en lo que consiste mi trabajo. Mi trabajo consiste en documentar momentos de forma segura. O sea, que no falte en ningún momento de una boda o de un evento. O si estoy haciendo fotos para alguna empresa, que todo esté bien pensado para que funcione y que haya más ventas, por ejemplo. Este es mi trabajo. Ahora, el tipo de arte que yo empleo, yo lo cobro con lo que cobro por el trabajo. Pero quiero decir, hay personas que cobran por el trabajo hecho y luego aparte cobran por el arte. Si tú eres como yo, haces el mismo tipo de trabajos que yo, deberías de cobrar por tu trabajo. Porque arte, si tú eres un artista, no estarías trabajando con clientes, sino que venderías tus fotos en galerías, en exposiciones. Y se la venderías a personas siendo arte. Entonces, si eres artista, vende tu arte como arte, no como trabajo. No puedes vender una fotografía de paisaje que esté en una galería, no la puedes vender en base a las horas de trabajo que te ha llevado en cuanto a edición, por ejemplo. O en base a la gasolina que has tenido que pagar para ir a tal sitio para hacer la foto. No, ahí vendes arte. Pero si tú ofreces un servicio como los míos, de fotografía, servicio, no es arte, cobra por servicios. Y no mezcles las dos cosas porque no es ético. Lógicamente, aunque lo hagas tú, esto no se lo vas a decir al cliente. Pero en tu cabeza ya estarías haciendo algo que no es ético y que no es lógico. Es verdad, la fotografía es un arte. Pero deberíamos de separarla un poquito en fotografía más documental o con fines más corporativos. Y fotografía artística. Creo que son cosas muy diferentes. Y ahí está el tema. Así que piénsalo. De ahí vamos al punto número cuatro y consiste en utilizar fotografías de trabajos con clientes con fines comerciales que no has mencionado al mismo cliente. Por ejemplo, cuando yo hago unas fotos y veo que estas fotos pueden ser interesantes para editarlas y compartir esta edición con vosotros. En el canal de YouTube siempre digo, ¿oy te importa que comparta con mis seguidores la forma de la que edito esta foto? Casi nadie me ha dicho que no. Todo el mundo me ha dicho así, pues sin problema. Además, muchos dicen, además me parecería interesante, aunque no soy fotógrafo, me gustaría ver cómo lo haces. Pues genial, tío. Pero si, yo qué sé, imagínate que haces fotos de retrato, ¿no? Y luego intentas venderlas en Shutterstock o cualquier página de imágenes de stock. Muy mal. Muy mal. Aparte de que no es ético, te puedes meter en problemas legales muy gordos. No hagas esto. Hay mucha gente que ha encontrado su propia foto que alguna agencia de marketing que la ha descargado de internet. O sea, foto de su familia. Había un caso de estos. Foto de su familia. Alguna agencia de marketing de otro país la descarga de internet. Y hace un anuncio enorme en un edificio promocionando no sé qué empresa con la foto de familia de una persona que ni siquiera es un fotógrafo famoso. Simplemente ha hecho una foto bonita de su familia en la naturaleza. Y la han utilizado sin pedir permiso, sin contactar ni nada. Esto es muy, muy, muy ilegal. Y aparte de esto, nada. Pero nada ético. Y vamos al quinto punto. Son solo cinco puntos en este video. No quería enrollarme demasiado. Pero el quinto punto consiste en sacrificar calidad por cantidad. En algunos modelos de negocio es aceptable. A ver, moralmente para mí nunca es aceptable. Porque no es mi forma de ver el negocio o el trabajo o el desarrollo artístico de una persona. Pero a lo que me refiero es, por ejemplo, o que te vienen más clientes, vas pasando menos tiempo editando, vas prestando menos atención a la edición y a los detalles de la edición. Con lo cual estás demostrando una falta de interés por tu cliente. Falta de atención al detalle por tu cliente. Y volvemos otra vez. No quiero ser pesado con esto, pero es que volvemos otra vez al tema de cuánto cobrar. Cobra más, ten menos clientes, ganarías más, pero además harías un buen trabajo. Es muy simple, chicos. O sea, un fotógrafo hace poco conocido hizo, o sea, estábamos trabajando juntos y con la rapidez como quería subir fotos en Facebook del trabajo que hicimos. Bueno, voy a cambiar un poquito la historia para que no se pueda asociar este fotógrafo en concreto. Pero imagínate que estábamos trabajando en una boda, los dos, y él haciendo las fotos de los novios. Quería subir rápidamente a Facebook alguna para promocionarse, para mostrar que está trabajando en esta cosa y tal. Y editó esta parte de la chica en Photoshop para quitarle un poquito la papada, pero lo hizo mal porque tiró demasiado. Entonces la chica tenía una forma muy rara aquí, que no era nada natural, se notaba, pero el tío con la rapidez simplemente se le ha pasado este detalle. Y esto es muy feo, porque especialmente la gente que conoce a esta chica, en el caso de que ella comparta esta foto con sus amigos de Facebook, la gente que la conoce se va a dar cuenta de que la foto está manipulada y además mal manipulada. Y esta es la posibilidad que tienes para darte a conocer entre sus amigos, ¿no? Y si lo haces mal, o sea, si la impresión que creas es de alguien que no presta atención a los detalles, pues muy mal. Por eso, nunca sacrifiques calidad por cantidad. Este ha sido el video súper directo, súper rápido, y nos vemos dentro de muy poco en el siguiente video, chicos. Pero antes de iros, como siempre, aquí os dejo dos videos que os pueden gustar o no. Si este video os ha gustado también, sería genial si lo podréis compartir con vuestros amigos fotógrafos. Pero nosotros, de todas formas, nos vemos dentro de muy poquito en el siguiente video. Hasta la próxima. Chao.